Aunque anteriormente funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería junto con el Instituto Costaricense del Café iban a visitar todos los productores quienes recibieron el primer desembolso del fideicomiso cafetalero, ahora se realiza un muestreo. Roberto Chacón, encargado de la oficina cantonal del MAC, dijo que de los mil productores que le corresponde visitar, se sacó una muestra de 50. Estos productores ya están siendo visitados. No se van a visitar el 100% de los productores que nos correspondía como Ministerio de Agricultura. Entonces los jerarcas lo que hicieron fue buscar esos estadísticos y nos diseñaron una muestra. Nosotros, el Ministerio de Agricultura tiene que visitar como 50 productores. De esos 50, la mayoría están en el sector de Pejiballe, Platanares, San Antonio, prácticamente están en esos distritos. Nosotros, en el sector de San Isidro, Río Nuevo, lo que tenemos que visitar son como 15 productores y el resto está en el sector de Pejiballe. Según el funcionario, se tomó esta decisión debido a que las instituciones no tenían la capacidad para visitar todas las fincas y así corroborar que los recursos del primer desembolso se invirtieron de la mejor manera. El problema es que el MAC no tiene, digamos, el personal, la cantidad de personal, no tiene los recursos disponibles para, digamos, para hacer toda la cantidad de inspecciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ahora vamos a visitar a esos 50 productores a corroborar que los recursos fueron bien invertidos y los otros restantes, pues, simplemente van a ir al ente financiero que les dio los recursos en el primer desembolso e ir por el segundo desembolso. Sobre las aparentes denuncias que hay sobre el mal manejo de los recursos por parte de algunos productores, Chacón dijo desconocer sobre el tema. Yo no sé denuncias que han habido. Me imagino que algunos que han puesto esas denuncias porque tienen fundamento de, digamos, que los recursos no se destinaron a la actividad que iba. Yo desconozco ese tema. No sé si habrán denuncias, no sé si hay productores que han hecho uso o mal hecho uso de los recursos. Nosotros lo que vamos a ir a corroborar de esos 50 es que todo esté bien. Si en un caso hubieran esos productores que no hicieron un buen uso de los recursos, tendríamos que corroborarlo en el campo. Se espera que esta semana se concluyan con las visitas y que el próximo mes ya los productores estén retirando los recursos.